Vamos a cambiar de tema y nos vamos hacia Estados Unidos donde el presidente Barack Obama pronunciando algunas ideas en español, llamó a incrementar la presión sobre la mayoría republicana de la Cámara de Representantes para que aprueben la reforma migratoria. Y hablando en español, saludo al público presente. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la Casa Blanca! ¡Bienvenidos a la Casa Blanca! ¡Todos somos latinos! Obama se mostró seguro de que la mayoría de los estadounidenses lo apoya en su intención de fortalecer la frontera, modernizar el sistema migratorio legal y mantener más familias unidas. El mandatario hizo su declaración durante la tradicional celebración con que la Casa Blanca conmemora la victoria de las tropas mexicanas sobre las francesas en la batalla de Puebla hace 152 años.